Ah, 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 ah I tried to warn you With logic in part Es el sueño de Lucho, de Rodri Es el sueño de la función Para el equipo argentino Scrum a favor en la 5 Veremos como lo resuelve el equipo argentino Bueno la pelota ya en poder de Pellandini A formar este Scrum Sector corto para explotar Si Luis González pone esa derecha adelante Veremos que propone el equipo argentino Pellandini que la introduce Ya se desprendió del Scrum y está el try Perfecto lo de Joaquín, la inteligencia Esperando el momento preciso A la salida del Scrum Salida perfecta Mejor aún la presión Forzando el Scrum y Joaquín Pellandini Primera diferencia de los Pumas 7 ante Gran Bretaña Mejor arranque imposible Marta Salida nuestra Te voy a jugar allá Te voy a poner allá Penal a favor con presión Y primera pelota que toca el equipo argentino Primera pelota que toca a Joaquín Pellandini Ya por el ciego Muy bien visto por el Acompañando al equipo 7 a 0 está el partido Bárbara la conversión de Santiago Mare Y la salida del propio jugador de regata Buscando otra vez el fondo Esta que Se va a quedar en poder Diapi va a dará Ya hay marca allí en la posición de Santiago Álvarez Pelandini que quería pescar En juego Ross McCann Gran Bretaña con Esta primera posesión Luego del try Y la Argentina está para pescar Y Lucho González la tiene Vaya Lucho y se saca una marca de encima Inclusive para presentar con prolijidad Álvarez A jugar con Wade Está el try por fuera Try, 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 try Try de los Pumas 7 Joaquín Pellandini ahora haciéndolo prácticamente como un win Todo el crédito para Lucho González Pescando una pelota bárbara Y la Argentina con precisión en el comienzo Segundo de diferencia ante Gran Bretaña Sí, Marta, de vuelta Te voy a jugar allá Linda persona del equipo argentino Y qué pelota pesca Lucho, eh Pelota pescada Se mantiene de pie Y después Fantástico el pase de Toby Wade Para Pelandini Bueno, veremos qué proponen este lanzamiento Pelandini Buscándole a Álvarez en el fondo Bien por el Vallense Dejándosela Para Jules El ingreso es de Mare Ya custodiado por el propio Pelandini Libera a la Argentina Álvarez Salteo hacia afuera Ahí está el try Eigro va Try, 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 try Try de los Pumas 7 Allí debía quedarse Para reemplazar a Moneta en la punta Rodrigo Eigro Definiendo la última acción de esta primera etapa Tercer try de los Pumas ante Gran Bretaña Qué lindo try, Marta, eh Y qué lindo irse así al entretiempo Lindo line Golpeando en el medio Circulando Y qué bien Santiago Álvarez Como fija el defensor Es frontal Y lindo salteo Para que Rodrigo Clave este No También Marta Entró Tommy Elizalde Por Tommy Wade Bueno los cambios Para este segundo tiempo Propuesto por Santiago Gómez Cora y su staff Rebol Arrancando por El sector corto Ya llegó Álvarez Para custodiarlo El turco Allí estaba Jules Abriendo esa pelota Graciano que va A tomar contacto Llegó Mare rápido Para que no haya oportunidad de pesca Álvarez El ingreso El ingreso Ahora de Tomás Elizalde El salteño que presentaba Jules Circula El ataque argentino Mare Graciano Dos contra dos por fuera Rebol que mete para adentro Y vuelve a la tenencia Y vuelve a apostar a la tenencia En esplendor En esplendor Atacando al seleccionado argentino Esa delicadeza Que le deja al turco Germán Jules Muy bien Entonces Vamos a dejar los tiempos de partido Y que la desesperación la tenga el equipo británico Bueno Y entró también El chico es Andrés Santi Braffel Muy bien El otro Rebol que amaga Para ir por el sector corto Prefiere ir por fuera Sabiendo que sobra Un hombre Elizalde Que reclamaba ante el golpe Y creo que dice Que pasa el que sigue Se la guardó ahora Junto a dos Ya estaba Elizalde Para sellar ese rack Y la oportunidad es para la Argentina Rebol Graciano con un cambio de paso Y se arma el try El 2 a 1 por fuera Try 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 De los Pumas 7 Resolviendo con Mare En este primer partido Ante Gran Bretaña Ahora el que llega a marcar Es Agustín Fraga Se florea el equipo en ataque Combinación de cuarto De compañeros de cuarto Increíble Mate Graciano Cambio de paso que mete Va para adentro Va para afuera Fija el defensor Y se la sieve de bandeja A Agustín Fraga Que convierte su primer try En esta gran final Vemos como está para el equipo argentino Con Rodri y Gros Parado atrás Cubriendo un poco el fondo también Bueno Mucha presión para Francia Para Edo Que va por el sector corto Ya metía al hombrazo Santiago Álvarez Metiendo presión Lucho González en ese rack A no cometer infracción Bueno Genera el quiebre Mirá la potencia En el arranque De Granidier Y Francia Que tiene Femi Trae 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 Y ahora si será A partir de la lectura defensiva De la intercepción De Tobias Wade Primera conquista Para los Pumas 7 Si Marta El chico ni más ni menos De Tortuguitas De Alumni Que lindo Tobi Como vio esa pelota Muy bien el equipo Fijate como no se desesperó No subió tan arriba Y fijate bien Tobi Con esa pelota interceptada Estaba Rodri y Gros También cubriendo el fondo Muy buena estructura defensiva Del equipo argentino Y mirá la pelotita Que se rebusta La conversión de Pelandini Que de allí no va a fallar Partido 7 a 0 A trabajar la salida Te copia Por ahí Y no hace torre Como está haciendo ahora Está bueno tirárselo al primero Y Lucho querrá revancha Pelandini Lo buscan bien atrás a Álvarez Suelta para Lucho González Le traban los brazos Le van a la pelota Esa situación de tackle Debe liberar Álvarez para jugar Pelandini El redobles de Álvarez Mare Salteo largo para Rodrigo y Gros Tiene que saltar para tomarla Wade que lo hace sobrar a Mare Prefiere hacerlo con Álvarez Cambio de paso de Santiago Guarda la pelota inteligentemente Para no tomar riesgos Ya jugó Wade desde el piso Trae, 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 trae Conte de Turco Conte de Tala El segundo Lo apoya Germán Jules Para los Pumas 7 Que trae, Marta Que trae Como decíamos ayer Cuando el equipo está conectado Yo creo que es imparable Está haciendo un tremendo laburo Este primer tiempo Y más que nada en ataque Yendo y viniendo Sabiendo cuándo soltar Y mirá esta pelota Que abre todo Wade porque se venía El contarrac de Francia La saca de ahí Y el try de Germán El Turco Jules La conversión de Pelandini Es efectiva Partido 14 a 0 Trae de Wade Y la conquista de Jules 14 a 0 Mare con el kick corto Jules para saltar Sefoque en dos tiempos la toma Llegó arriba Y la pelota es de Francia Que todavía Juega con un hombre de menos Por la amonestación a Pasqué Juega de ese sector El capitán Riva Ingreso entendiendo Francia que necesita En sus jugadores potentes Mare que mete presión En ese rack Está para recuperar Argentina Trabaja bien abajo Era para el otro lado Álvarez ahora a tenerla Cruzala Y no lo vio venir Pero de todas maneras Se desprendió muy bien De la pelota El propio Toto Mare Wade Y creo que quiere desbordar Tenga paciencia Rodrigo Hacer sobrar No es necesario Rodrigo que metía para adentro Juega Pelandini Le metía en el brazo Y hay ventaja Sobran Amagó entre las piernas Y es trae de Jules A ver si llega Germán Una puntada más Para definir esta historia Pasa en el contacto Lucho González Trae 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 El de la revancha Para Lucho Ahora sí Aseguró esa pelota Contra el Lomo Tercero de los Pumas En el partido Dándole un poquito De su propia medicina A los franceses Ese contra el rack Mamita Mirá Acá lo vemos en pantalla Metiéndose Toto Lucho Peland Y después Cuando Rodri Estaba solo Yendo hacia la otra punta Y ahí Rosepoera Rodri Dirigiendo diferencia Y después bueno La agarró La demoledora Luciano González Lindo trae De la Argentina Que lo pone 21-0 Con la conversión De Joaco Pelandini Que primeros Ocho minutos Increíbles Los argentinos De la misma manera Que destaque El de Wade Del piso para Mare El de Mare De espaldas Con el defensor Tacliándolo para Wade Sí, sí, sí Muy bien Muy bien por el equipo argentino Otra vez a la Celeste y Blanca La salida en lo alto Mirá la pelota Que toma Rodrigo Y Gros Vaya Rodrigo Vaya Y Gros Téngase fe Y Gros que va Y Gros que va No me diga que es Trae, 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 trae Y... El conejo de la galera Que siempre sacan los pumas El de Mendoza Verafeld Ya llega Y Gros Y Gros para custodiarlo Rebol Esa pelota pegó en la pierna Álvarez que le canta a Jules Obramo por fuera No es necesario Trae, 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 trae Que el norte Hacia las semifinales Lo marque el capitán Santiago Álvarez Y la Argentina Tendrá la conversión Para pasar al frente Tenta Australia Si, Marta Todo arrancó Por una linda acción Del mejor jugador del mundo De Rodri Gros Yendo para un lado Magando ir por un lado Yendo para el otro Forzando esa Linda ventaja Que se ganó Con Merafel Y bueno Y después Germán Jules Corriendo de costados Fijando la marca Y enterándosela A su compañero de cuarto también El capitán Ni más ni menos Que Santiago Álvarez Furcade Lanzamiento de Pelandini Jules Fue hacia atrás Y Joaquín Quiere filtrarse Tiró el pase Se interpuso un australiano Fue hacia atrás Hackingson Que no se desprende Del tackle de Mare Viene subiendo Se planta bien Berafeld Interpretando el cruce Del Oson Pelea abajo Sale despedida Esa pelota Y para la Argentina Y Berafeld Juega con Jules Y el cordobés Tiene cancha para correr Ahora se frena Descarga nuevamente En Pelandini Espera Lizalde Quiere desbordar Lo Roach Si Tommy Va con Rodrigo Higro Que pase el que sigue Fija un defensor Encuentra a Graciano Tiene pase por dentro No será necesario Y será Trae 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 De los Puma Seven La Garza de Morón Volando a Lingol Para que la Argentina Revierta la historia Ante Australia Si señor La Garcita de Morón Querido Que feliz El estar ahí En Matrero Que linda jugada Rever de Tommy Benizalde Con Rodrigo Y Rodrigo Que le cuelga la pelota A ni más ni menos Que la Garza De Morón Mate Graciano Y Se viene debut Se viene debut Entró Facundo Porreón Hombre En la tablada Camada 99 Marta Deme algunas características Al respecto del jugador Y es un jugador Primero Puede ser Es un gran gestador De juego Gran pase Grandes destrezas Buen duelo 1-1 Es una entorsis Ahí en el tobillo No vamos a apresurarnos Con el diagnóstico A la cancha Graciano De buenos rendimientos A lo largo de los partidos Aquí en Madrid El scrum Pelandini Ya está Rodrigo Ybró Para decir Ese frente de ataque Rompió Rodrigo Abajo le van al Mendocino Ahora en segundo tiempo Para derribarlo Álvarez Corriendo hacia adelante Va Graciano Primera que toca Ahí va Trae 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 Por intermedio Del ingresado Mateo Graciano Y la garza De Morón Otra vez Volando el ingol Para que Pelandini Tenga la chance Del empate Si Marta Que lindo Primera pelota Que toca Y la clava Que lindo Garcita Por amor de Dios Vemos como se juega El duelo Pisa para adentro Handoff Y se bajó El asaches Y si convierte Joaco Pelandini Que así lo hace Estamos iguales Marta Bárbaro Álvarez que amaga Va atrás Buena obtención Del equipo argentino El tapping Para Pelandini Mare El redoble Con Joaquín A ver si la diferencia Está por fuera Tommy Wade Quiere escapar Buena marca En ese sector Entorpecía El tacliador De todas maneras Hay juego No hay ventaja Dice el árbitro Mare Germán Jules Que quiere romper Llegó rápido Álvarez Jugó del piso Para Mare A ver si está El try Por fuera El cruce Con Graciano Mateo Que se la guarda Y otro try Firmando su doblete Graciano Bien por la Argentina Dándose profundidad Para cambiar De un sector Al otro Mare Para Graciano Y segundo Para la Argentina En la última En la primera etapa Si Marta Muy buen ataque De Argentina Que no podemos dar cuenta De cuando Argentina Tiene la pelota Es otro equipo La Zeranda No está pudiendo Que el ataque argentino Sacando la pérdida De pelota Que tuvo con el nocón De Rodri Guiró Y el pase de Gershux Creo que siempre Estuvo haciendo daño Así que Quien por esta conversión Pelandini Golazo Pelan Cierre de la primera etapa Pelandini El amago Argentina Que busca otra vez En el fondo Álvarez Buena obtención Con el capitán Pelandini Mare Wade que mete una pausa Para ir hacia el otro sector Por la espalda de Jules Pelandini para Álvarez Dos contra dos allí Rompe el primer tackle Ya llegó Joaquín Para sellar el rack Le da ritmo La Argentina con Jules Wade Mare Le empieza a cerrar Los caminos La defensa de Nueva Zelanda Tiene espacio interior Graciano que va Va Mateo Queda un metro Del ingol Presenta esa pelota La oportunidad para la Argentina Pelandini que mira Wade Cambia de lado Tiene fe para llegar Tobias Se mantiene de pie Elige proteger esa pelota Una puntada más Graciano que va Vaya Mateo Trae 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 Y una pelota Que se va para Morón Con el hat-trick Del de los matreros Mateo Graciano Para que los Pumas Se ven Por primera vez En esta semifinal Estén al frente Ante los All Blacks Que locura Marta Que locura Tres tries Vas a clavar Garza De que planeta Viniste Garza Decime donde dejaste La nave Marciano Por Dios Que lindo try Que lindo try De la potencia Argentina Yendo Conversión de Pelandini La Argentina Gana por 7 Cambio Elizalde a la cancha En lugar de Mare La opción La verdad que Las forciones fijas Al equipo argentino Le dio Mucho rédito Ahí Totomare Vemos que Que pide Scram Pero Revol pide que juegue La pone en juego Y Revolva a probar por fuera Sobre un hombre Álvarez Llega Revolva allí Metía la mano El jugador francés Debe liberar Y giró para afuera Mare Se da profundidad Argentina Para ir con Lucho González Parece que lo viene cerrando No lo va a poder detener Try 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 de la Argentina Haciendo el honor A su nombre Lucho Y pasó Luciano González Abre la cuenta En esta final Ante Francia Si Marta Lindo try Siendo paciente Haciendo 2 3 Fases si es necesario Vemos como Todavía números en la punta Vemos que Seifo flota Bueno No hizo falta hacer el 2-1 Se saca uno No un hombre encima Sino dos Que animal Que animal Luciano González La topadora Rillo O el Bulldog Como le decimos nosotros La conversión de Mare Que se va desviada Partido 5-0 A trabajar esta salida